Y yo conté su teléfono De todo ha pasado Pero olvidarte, no La disco está llena y yo pensando de que en ti Qué locura, mami, qué locura Será que en este cuento, mami, yo te olvido al fin Qué locura, mami, qué locura La disco está llena y yo pensando de que en ti Qué locura, mami, qué locura Será que en este cuento, mami, yo te olvido al fin Qué locura, mami, qué locura Son recuerdos que no se me van Lo hicimos de igual, como en las vans Éramos gangas como el button clap Necesito el flash, I love mine in black Pa' olvidarme de ella Tengo una botella Se me fugó la estrella La vieron porque es que ella Pa' olvidarme de ella Tengo una botella Se me fugó la estrella La vieron porque es que ella La disco está llena y yo pensando de que en ti Qué locura, mami, qué locura Será que en este cuento, mami, yo te olvido al fin Qué locura, mami, qué locura La disco está llena y yo pensando de que en ti Qué locura, mami, qué locura Será que en este cuento, mami, yo te olvido al fin Qué locura, mami, qué locura Reina, yo era tu rey Aunque sé que en este cuento, mami, yo te olvido al fin Aunque sé que en este cuento, mami, yo te olvido al fin Será que en este cuento, mami, yo te olvido al fin Qué locura, mami, qué locura La disco está llena y yo pensando de que en ti Qué locura, mami, qué locura Será que en este cuento, mami, yo te olvido al fin Qué locura, mami, qué locura Será que en este cuento, mami, yo te olvido al fin Y yo contesto el teléfono De todo ha pasado Pero olvidarte, no La disco está llena y yo pensando de que en ti Qué locura, mami, qué locura Será que en este cuento, mami, yo te olvido al fin Qué locura, mami, qué locura La disco está llena y yo pensando de que en ti Qué locura, mami, qué locura Será que en este cuento, mami, yo te olvido al fin Qué locura, mami, qué locura Son recuerdos que no se me van Lo hicimos de igual, como las vans Éramos gangas como el Butenclan Necesito el flash, I love Man in Black Pa' olvidarme de ella Tengo una botella Se me fugó la estrella La vieron porque es que ella Pa' olvidarme de ella Tengo una botella Se me fugó la estrella La vieron porque es que ella La disco está llena y yo pensando de que en ti Qué locura, mami, qué locura Será que en este cuento, mami, yo te olvido al fin Qué locura, mami, qué locura La disco está llena y yo pensando de que en ti Qué locura, mami, qué locura Será que en este cuento, mami, yo te olvido al fin Qué locura, mami, qué locura Reina, yo era tu rey Te busco, pero tu dirección no es tan ways Anyway Y ya no te veo, veo En el angreo, veo La está rompiendo y tú no estás pa' motivarme Dime si tal vez tú quieras más Estoy en la discoteca, sabes que no le voy a bajar Mi perro no ladra más Pero si se nos da Sé que te gusta bailar Aunque sé que alguien te va Si en mí hasta abajo no le da Mi atención ha llamado Y yo conté su teléfono De todo ha pasado Pero olvidarte, no La disco está llena y yo pensando de que en ti Qué locura, mami, qué locura Será que en este cuento, mami, yo te olvido al fin Qué locura, mami, qué locura La disco está llena y yo pensando de que en ti Qué locura, mami, qué locura Será que en este cuento, mami, yo te olvido al fin Qué locura, mami, qué locura Y yo conté su teléfono Y yo conté su teléfono De todo ha pasado Pero olvidarte, no La disco está llena y yo pensando de que en ti Qué locura, mami, qué locura Será que en este cuento, mami, yo te olvido al fin Qué locura, mami, qué locura La disco está llena y yo pensando de que en ti Qué locura, mami, qué locura Será que en este cuento, mami, yo te olvido al fin Qué locura, mami, qué locura Son recuerdos que no se me van Lo hicimos de igual, como en las vans Éramos gangas como el Butenclan Necesito el flash, I love Man in Black Pa' olvidarme de ella Tengo una botella Se me fugó la estrella La vieron porque es que ella La vieron porque es que ella Para olvidarme de ella Tengo una botella Se me fugó la estrella La vieron porque es que ella La disco está llena y yo pensando de que en ti Qué locura, mami, qué locura Será que en este cuento, mami, yo te olvido al fin Qué locura, mami, qué locura La disco está llena y yo pensando de que en ti Qué locura, mami, qué locura Será que en este cuento, mami, yo te olvido al fin Qué locura, mami, qué locura Reina, yo era tu rey Te busco, pero tu dirección no está en ways Anyway Y ya no te veo, veo En el angueo, veo La estoy rompiendo y tú no estás pa' motivarme Dime si tal vez tú quieras más Estoy en la discoteca, sabes que no le voy a bajar Mi perro no la hará más Pero si se nos da, sé que te gusta bailar Aunque sé que bien te vas Y hasta abajo no le da Mi atención ha llamado Y yo contesto el teléfono De todo ha pasado Pero olvidarte, no La disco está llena y yo pensando de que en ti Qué locura, mami, qué locura Será que en este cuento, mami, yo te olvido al fin Qué locura, mami, qué locura La disco está llena y yo pensando de que en ti Qué locura, mami, qué locura Será que en este cuento, mami, yo te olvido al fin Qué locura, mami, qué locura Qué locura, mami, qué locura Y yo contesto el teléfono De todo ha pasado Pero olvidarte, no La disco está llena y yo pensando Qué locura, mami, qué locura Es ¿Será que en este cuento, mami, yo te olvido? En fin, qué locura, mami, qué locura La disco está llena y yo pensando en ti, qué locura, mami, qué locura ¿Será que en este cuento, mami, yo te olvido? En fin, qué locura, mami, qué locura Son recuerdos que no se me van, lo hicimos de igual, como en las vans Éramos ganga como el Wooten Klan, necesito el flash, I love mine in black Pa' olvidarme de ella, tengo una botella, se me fugó la estrella, la vieron porque es que ella Pa' olvidarme de ella, tengo una botella, se me fugó la estrella, la vieron porque es que ella La disco está llena y yo pensando en ti, qué locura, mami, qué locura ¿Será que en este cuento, mami, yo te olvido? En fin, qué locura, mami, qué locura La disco está llena y yo pensando en ti, qué locura, mami, qué locura ¿Será que en este cuento, mami, yo te olvido? En fin, qué locura, mami, qué locura Reina, yo era tu rey, te busco pero tu dirección no está en ways, anyway Y ya no te veo, veo, en el angueo, veo La estoy rompiendo y tú no estás pa' motivarme Dime si tal vez tú quieras más, estoy en la discoteca, sabes que no le voy a bajar Mi perro no la da más, pero si se nos da, sé que te gusta bailar Aunque sé que alguien te va a bajar ¡Si vio hasta abajo no le da! Mi atención ha llamado Y yo conté su teléfono De todo ha pasado Pero olvidarte, no La disco está llena y yo pensando de que en ti Qué locura, mami, qué locura Será que en este cuento, mami, yo te olvido en fin Qué locura, mami, qué locura La disco está llena y yo pensando de que en ti Qué locura, mami, qué locura Será que en este cuento, mami, yo te olvido en fin Qué locura, mami, qué locura Y yo conté su teléfono De todo ha pasado Pero olvidarte, no La disco está llena y yo pensando de que en ti Qué locura, mami, qué locura Será que en este cuento, mami, yo te olvido en fin Qué locura, mami, qué locura La disco está llena y yo pensando de que en ti Qué locura, mami, qué locura Será que en este cuento, mami, yo te olvido en fin Qué locura, mami, qué locura Son recuerdos que no se me van Lo hicimos de igual, como en las vans Éramos gangas como el button clan Necesito el flash, I love mine in black Pa' olvidarme de ella Tengo una botella Se me fugó la estrella La vieron porque es que ella La vieron porque es que ella La disco está llena y yo pensando de que en ti Qué locura, mami, qué locura Será que en este cuento, mami, yo te olvido en fin Qué locura, mami, qué locura La disco está llena y yo pensando de que en ti Qué locura, mami, qué locura Será que en este cuento, mami, yo te olvido en fin